Hola, hola Alejandra, Alejandra, Alejandra. Hola, Sofía. Hola. Hola, Mackenzie. Mira. ¿Qué es eso? Un juguete. Ah, de que se le cambie la pachaz del color. Yo les estoy enseñando a ustedes sumas de unidades, ¿ok? Se recuerdan de la tablita que yo les he estado poniendo, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos tres posiciones de la tabla, ¿verdad? Entonces, ahorita solamente estamos repasando sumas de unidades, porque si se dan cuenta, son números de uno en uno. Entonces, yo les dije tres más dos igual a cinco, ¿ok? Entonces, ahorita estamos programando solamente sumas de unidades, pero más adelante vamos a ver sumas de decenas y centenas, ¿ok? Entonces, yo les voy a ir enseñando cómo hacerlas. La primera es unidades. Entonces, si les pregunta, ¿y la mi siguiente enseñó? A hacer adiciones o sumas de unidades. Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿ok? Bueno, entonces, nos vamos a ir a nuestro libro, por favor, en la página 160. Página 160 de color amarillo. Ya, mi, ya la... Gracias, mi amor. ¿Qué color? ¿Qué color amarillo? Mi amor, recuérdese que cuando estamos trabajando en matemáticas, es el amarillo, ¿yo, mi princesa? Dime, ma, que sí. Acuérdate de subir su mano. Pégate, ma, mi amor, porque no te escucho, mi princesa. ¿Cuál es el número de la página? 160. 160. ¿Cuál es el número de la página? 160. Ahorita se las pongo en el chat. Ahí está. Valery les puso en el chat. Revisen, por favor. ¿Cuál es el número de la página? Es la 160. Se las voy a compartir yo. Yo ya las pongo en mi. Ok, mi amor. Ahí está. Es esta, chicos. Es la 160. Es esta la que vamos a ver, la de donde están los pollitos, ¿ok? Esa es la primera que vamos a ver. Aquí vamos a solamente a leer, porque esto ya lo tenemos en portafolio. Entonces, pongamos mucha atención. Dice, analiza la situación y resuelve. Veamos, por favor. Aquí nos van a dar un problema y nosotros vamos a identificar qué hacer. Ok, dice, en el patio hay dos gallinas. Miren, una y dos. Una tiene tres pollitos y la otra cuatro pollitos. Todos los pollitos comen juntos. Ahora dice, encierra en un círculo los pollitos de cada gallina. Encierremos en un círculo los pollitos de cada gallina, por favor. Un círculo, ¿cuál es? Los pollitos de cada gallina. ¿Con lápiz o con? Con lápiz. Encierra en un círculo los pollitos de cada gallina. Entonces, aquí la primera gallina tiene... Ay, esto no se mira. Perdón. La primera gallina tiene... La primera gallina tiene tres y la segunda gallina tiene cuatro. Ya las encerramos porque es lo primero que nos dicen. Cuenta y escribe cuántos pollitos son en total. Cuenten tres más cuatro. ¿Cuánto es? Siete. Siete. Ok. Siete. Colocamos el número siete. Siguiente. ¿Cuántos pollitos faltan para completar una decena? ¿Cuánto es una decena? Tien. ¿Número de cena? ¿Cuánto será? Diez. Diez. Ok, ok, ok. Diez. Pero solo tenemos siete. Siete. ¿Cuántos pollitos nos faltan para llegar a la decena? Tien. 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 A ver, sigamos contando después del siete. Escuchen. Tenemos que llegar a diez. Escuchen antes de contestar. Mis amores, escuchen antes de contestar. Tenemos siete. Tien. Y tenemos que llegar a diez. Escuchen. Siete, ocho, nueve y diez. ¿Cuántos deditos usamos para llegar al diez? Tres. 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 Entonces ponemos que para completar una decena me faltan tres pollitos. Ahí está. Y aquí abajo, chicos, por favor, vean. Nos están dando la operación. Dice tres más cuatro es igual a siete. Y en una operación de adición o suma serían tres más cuatro igual a siete. ¿Ok? Entonces acá está de forma abreviada con palabras y aquí está ya utilizando el signo. ¿Ok? Este es el signo más que está acá. Es este. Y el signo igual es este. ¿Ok? Que se les quede eso bien clarito. Bueno. Continuamos. Luego dice la adición es la operación que consiste en añadir o unir dos o más cantidades. Eso ya lo sabemos. El signo de la adición. ¿Cómo se llama el signo de la adición? Más. 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 Ahí está. Más. Muy bien. Más. Cada número de la adición se llama sumando. Todos los números que suman se llaman sumando. Y el resultado recibe el nombre de suma o total. Esto ya lo tenemos en portafolio. Así que ya no lo copiamos. ¿Verdad? Bueno. Ahora vamos a poner en práctica nuestros conocimientos. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos? ¿Verdad? Vamos a realizar. Dice cuenta las figuras geométricas y completa los sumandos. Y escribe el total. Acá nos están dando un ejemplo. Vean, por favor. Tenemos dos triángulos. Ponemos el número dos porque es el primero que necesitamos. Más. Un triángulo. Y luego sumamos. Dos más uno. ¿Cuánto hay, chicos? Tres. Ahí está. Colocamos los números que faltan y respondemos. Empezamos ya. Habemos veintisiete. ¿Ya ingresaron los que no habían ingresado? Si me ponen en el chat, si no estoy mal, solo me faltan. Isabela. Y Adriana. ¿Me confirman, por favor, si Isabela y Adriana no están en clase? Ya por mi mami. Listo, mi amor. Gracias. Voy a esperar. Gracias. ¿María Ángel ya ingresó? Porque la estábamos esperando. Yo terminé, mis hijas. Listo. Ok. Si la, eh, me pueden decir, la mami de María Ángel, si me puede hacer el favor de indicarme si María Ángel ya está, para poder apoyarla en que trabaja. Mi, si María Ángel ya no contó el poema. No, oye, no es que le toca el poema, le toca hasta mañana, que le toca comunicación. Mañana es que me tiene que decir el poema. Pero no sé si, voy a dejar de compartir un momento, chicos. Ok. Ok. María Ángel, mi amor, pregunto, mi amor, ¿tienes tu material de conteo? ¿Te recuerdas que hace unos días, yo, bueno, en la unidad pasada yo pedí tapitas, o lo que tengas en casa, pajías? Ese, 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 necesito que estos cuadritos los coloque ella sobre la mesa. Y si ella tiene maíz, frijol, o cualquier material que le sirva para contar, que ella ponga la cartita del número uno y encima le coloque un frijol. Ejemplo. En la dos, dos frijoles. En la tres, tres frijoles. Y así nos vamos a ir hasta el número diez. Que la riegue en una mesa. Y luego usted le toma foto de lo que ella hizo y esa va a ser la tarea que ella le debe subir. Ese es el ejercicio que ella le debe subir. Ahí está. Espere, tu cámara está apagada. Ok, vamos con el ejercicio número dos, chicos. María Ángel ya inició con sus cartitas. En una mesa grande lo puedes hacer, María Ángel. No importa que te salgas de la compu, si lo puedes hacer en una mesa o en el comedor, sería excelente. Dice, activa número dos. Escribe en total que suman los puntos de cada ficha de dominó. Apagamos micrófono, si no vamos a pedir la palabra, chicos, por favor. Vean, cada ficha de dominó tiene una cantidad. Entonces vamos a sumar dos más tres es igual a... ¡Cinco mil! ¡Eso! ¡Qué rápidos están hoy! ¡Cinco! Seguimos, por favor, con todas las actividades. Mis, la de cero... La de cero es cinco. ¿Qué manda otra? Sí, la de cero más seis es seis. Ah, muy bien, gracias, gracias, gracias. Sí, chicos, fíjense que está todo número sumado a cero. A cero no le podemos sumar. O sea, a cero sí le podemos sumar. Entonces, cero más seis nos vale seis, porque cero no vale nada. Entonces, aquí lo que se hace es que se copia el número. Gracias, Otto. Cero más seis se coloca el número que está acá. Gracias, Otto. Mis. ¿Qué manda? La de cero más cero. ¿Dejamos el cuadrito sin nada o le ponemos un cero? Un cero, porque cero más cero, cero. Podemos poner un cero. Cero más cero, cero. Muy bien. Mis, ya terminé. Mis, ya terminé. Terminé. Mis, ya terminé. Ok, listo, terminado. Mackenzie, ¿cómo vas? Ya terminé, Mis. Ok, nos vamos a la siguiente hoja, chicos, por favor. Vamos a la siguiente hoja. Actividad número tres. Dicen, escribe las sumas de cada y, las sumas y el total. Vean, chicos, acá es otra forma. ¿Qué está pasando aquí? Aquí nos están dando las sumas por medio de imágenes. Nosotros las debemos colocar por medio de números, ¿sí? Según lo que ya sabemos, cómo colocarlo, ¿verdad? Entonces, acá nos están dando un ejemplo. Miren, cuatro paletas. Aquí ya se pone con números. Más, el signo más, dos paletas y luego realizas tu suma. Si alguien tiene duda, me vuelve a preguntar. Aquí sería, una, dos, tres. Más, tres. ¿Y cuánto es? Sí, seis. Sí, mi amor, es correcto. Gracias, Rosita y Dulce. Ustedes, pero no se les olvide. No es obvio, lo tienes que hacer. No es que sea obvio, Maraí. Es que estamos trabajando con mente. No es obvio. La palabra no es correcta, es decir, es obvio. Luego tenemos cuatro estrellas más tres y el resultado. Siete mil, soy Dulce. Ok, Dulcita, gracias. No voy a poner las respuestas, mi amor, porque acuérdate que si tú ya lo sabes, puede ser alguien que se le esté dificultando y le estamos dando las respuestas, ¿verdad? Cuatro más uno. Igual. Hasta el final voy a preguntar, ¿cuánto les quedó? ¿Cuatro más dos? A mí es que hay que hacerlo como usted lo hace o con el número que es. ¿Cómo así el número que es? Si yo estoy poniendo los números que están aquí, mira, Maraí. Entonces tengo que poner los números que es. Tienes que crear la actividad tú aquí, crear los números. Tú los tienes aquí en figuras y tú los vas a poner aquí en números. Vas a crear la operación. Y ya luego, pues, la respuesta. ¿Terminaron, chicos? Ok, mil gracias. Yo terminé. ¿Cuánto les quedó en las guitarras? ¿Cuánto les quedó en las guitarras? Y yo seis. Vamos a ver, pues. ¿A todos los quedó seis? Sí. Va, revísenlas, pues. A mí seis. ¿A mí seis. ¿A las estrellas? A mí seis. ¿Cuánto les quedó en los cerditos? ¿En los cerditos? Cinco. 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 ¿Y en los regalos? Seis. Seis. Wow, ustedes están super fíos. Seis. Ahí están las respuestas. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Es correcto. Borramos y continuamos con la actividad número cuatro. Dime, Esther. No, Telma es la que está pidiendo palabras. ¿Qué pasó, Telma? ¿Qué pasó, Telma? Ok, chicos. Ahora dice, completa la tabla de adición. Aquí tenemos que poner mucha atención, mis amores. ¿Sí? Vamos a sumar la fila vertical con la fila horizontal. ¿Sí? La fila que está del lado izquierdo con la fila de arriba. Entonces, cuatro. Vamos a hacerlo. Vamos a sumar todos estos números con el tres. Esa es la primera que vamos a trabajar. Todos los números los vamos a sumar con el tres. ¿Cuánto es cuatro más tres, chicos? Las vamos a trabajar. Quiero que vean, por favor. Las vamos a trabajar de esta manera. Este número que está acá, lo vamos a sumar primero con el tres. Luego el uno con el tres. El cinco con el tres. Y el tres con el tres. Y completamos una fila. ¿Ok? ¿No es poder ir al lugar? Sí. ¿Cuánto es cuatro más tres? Siete. Ahí está. La respuesta es siete. Vamos con la siguiente. ¿Cuánto es uno más tres? Cuatro. Ahí está. ¿Cuánto es cinco más tres? Siete. Ocho, Miss. Ok. Correcto. Vamos, Sofi. Puedes hacerlo con los deditos. ¿Cuánto es tres más tres? Seis. Ahí está. Completamos una fila. ¿Se dan cuenta? Va. Ahora, los números. Los mismos números, solo acá ahora nos toca sumarlo con el cinco. ¿Cuánto es dos más cinco? Sí, se dirían. Serían seis. Dos más cinco. Siete. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Por eso tienen los deditos, chicos. Vamos. ¿Cuánto es cuatro más cinco? Mis serían nueve, Miss. Eso, Mackenzie. Numérica, Mackenzie. Ok. ¿Cuánto es uno más cinco? Seis. 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 Vamos completando todos a la misma vez nuestra tablita. ¿Cuánto es cinco más cinco? Diez. Diez. Esa ya se la saben, ma. ¿Cuánto es tres más cinco? ¿Qué pasa, Miss? Diez. Ocho. 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 Nueve. Ahí está. Ahí está. ¿Ya entendieron cómo trabajar las líneas? Ahora nos toca sumar todos los números con el uno. Vamos, pues. Dos más uno. Cuatro más uno. Uno más uno. Cinco más uno. Tres más uno. Vamos, pues. Dos más uno. Esa estaba fácil, Miss. Yo ya la hice. La completaste todo. Ah, la del uno. Sí. Ok. Sigue. Porque yo tenía que sumar uno. Ajá. Sigue con la otra. ¿Alguien tiene duda de cómo se trabaja este cuadrito? ¿O ya todos lo están trabajando? Dime, Javier. Es que... Yo no lo entiendo. Mira, pues, Javi. Con mi atención, mi amor. Esta es una suma. ¿Sí? Los números que están en la parte de... Aún se te pone. Todos los números que están aquí, mira, Javi. Los vas a sumar con el que está aquí. Pero tú vas a ir viendo el lugar donde va. Entonces, mira, pues, aquí tienes dos. Más cuánto dice aquí en esta fila, Javi? Uno. Vale. ¿Cuánto es dos más uno, Javier? Tres. Vale. Entonces, la vas a poner en el lugar donde te toca. Aquí, mira, porque tú estás sumando la fila del dos. ¿Sí? Tres. Ahora vas en la siguiente fila. ¿Qué número es el que está aquí? Cuatro. Cuatro más el uno. Porque el uno se los vas a sumar a todos. ¿Cuánto es? Cuatro más uno. Cinco. Ahí está. Mira cómo vas completando tu tablita. Va. Sigue, pues. Ahora te toca el siguiente número, que es el uno más uno. Luego el cinco más uno. Luego el tres más uno. Y vas poniendo la respuesta en su lugar. Vamos. Vamos con esta fila. Mira, Javi. Uno más uno. Ustedes, convierten su tabla, chicos. Uno más uno. Son dos. Dos. Ajá. Y cinco más uno. Ahora te toca la del cinco. Mira. Cinco más uno. Ya terminó. Ya terminé eso. Ay, Javi. Ah, qué pilas. Espérame, porque no me dejan aplicar eso. Ya terminaron la tablita. Vean. Va. Ahí me mandan foto de la tablita. Quiero ver cómo les quedó. La del cero estaba también fácil. Sí, porque solo hay que copiar el número, ¿verdad? Vamos, Javi. Ahora te toca dos más cuatro. Cuatro más cuatro. Ya, eh. Los mismos números sumados todos con el cuatro y ponen la respuesta aquí. Sí. Después con el cero y después con el dos. ¿Qué manda? Sí, mira. ¿Qué, Mackenzie? Hoy sí no te oigo, Mackenzie. Solo veo que prendes tu micrófono. Ya terminé. Listo. Todos los que ya terminaron dicen, escribe sumandos que faltan de tablita. De tal forma que el total sea el número del centro. Ok, chicos. Aquí vamos a jugar un poco con las sumas. Vean, por favor. Cada pececito tiene una cantidad. Tú debes jugar con los números, pero todas las respuestas te tienen que dar cinco. No te puedes pasar de cinco. Por ejemplo, tres más dos es cinco. ¿Qué número le podemos sumar al uno para que nos dé cinco? A ver, ¿quién me puede decir eso? Cuatro. Uno. Cuatro. Ahí está, ahí está, ahí está. Le podemos sumar cuatro porque uno más cuatro es igual a cinco. ¿Completamos? Y la primera, en la primera se le puede sumar al cinco, cero. También se le puede sumar muy bien. Aquí tenemos un dos. ¿Qué número le podemos sumar a este dos para que nos dé cinco? ¿Quién me puede ayudar? Tres. Ay, ustedes, ¿qué pilas están hoy? Yo, Bab, casi no te he escuchado. Vamos, ¿qué otro número le puedo sumar a este cinco? Estoy sumando ahí. Ok, ok. Cero. ¿Pero será que le puedo sumar a este cero o a algún número? Minela, cero. Cero, mis. Cero, muy bien. ¿Y para qué? ¿Para qué? Uno, mis. Uno. 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 Sí, para cero tenemos que poner solo cero. ¿Cuál, mi amor? No, 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 no. Todo número sumado a cero es el mismo número. Quiere decir, Javier, escúchame, que si aquí es dos más cero, te quedan dos. Porque mira, tienes dos y te regalan nada, te va a quedar el mismo número. Entonces, aquí tienes que poner, Javi, el número dos. Vas con la siguiente, Javi. Tienes el número cuatro. Con cuatro dedos y te regalan nada, te queda lo mismo. Cuatro. Ya hice lo de las sumas. Esas son las que tenían los de los animales, esa cosa, que llevan unas caipetas. Así que... Javiercito, espérame, Magaí. Javier, ¿me entendiste? Sí, ya lo terminé. Ok, ahora la última, que es la del dos, y luego haces los pececitos. Todos los resultados te tienen que dar cinco. Yo ya la terminé. Ok, perfecto. Vamos, chicos, ahora dice... Y así me quedó cuando terminé. Va, permíteme, Magaí, solo voy a explicarle a tus compañeros. Y se resuelven las adiciones. Vamos, chicos, esta es en forma vertical. Seis más tres, ¿cuánto es? Nueve más uno. Y en el cuadrito ponemos la respuesta. Trabajen solos, chicos, porque ya aprendieron a hacerlas solitos. Esas están más fáciles. Dime, Magaí. Así que... ¿Cuándo terminé lo de los números con los peces? Bueno, me lo mandas en foto, mi amor, para que yo pueda revisar si las tienes buenas, ¿ok? Pero ya trabaja la última parte, Magaí. Mi colega, de uno más. ¿Cuál, mi amor? Yo te ayudo, dime. Uno más. Uno más. ¿En los pececitos? Sí, en los pececitos. Va, mira, pues, tu respuesta tiene... Oye, Magaí, tu respuesta tiene que ser cinco. Tienes uno. ¿Cuántos necesitas para llegar a cinco? Cuatro. Entonces tienes que poner cuatro. Ahí está. Y la siguiente. Espérame, Irene, solo le voy a ayudar a Javi porque se quedó un poquito atrasado. Bueno, chicos, si en un caso no hemos terminado, se vuelven a conectar. Dime, Jelen. En la seis, la parte última está difícil porque hay que sumar tres. Ay, sí es cierto. Va, entonces hagamos la fila número uno y me esperan para la fila número dos. ¿Sí? ¿Les parece? Va. Hagamos ahora la fila número uno, chicos. ¿Qué más? A mí todavía me falta una. Vale. Veamos, pues, lo voy a compartir. María Ángel, ¿terminaste? Sí. Sí, me mandas foto, mi princesa, porque eso sí lo quiero ver, quiero ver cómo te quedaron, ¿ok? Porque desde aquí no puedo apreciarlo así como poderlo ver bien, ¿ok? Va. Vean pues, chicos. Terminé una. Muy bien, muy bien. Acá me están avisando. Estas están súper fáciles porque son seis más tres. Chicos, yo les voy a enseñar un truco muy fácil para sumar. Si le pones atención, se te va a hacer mucho más fácil. Ve, por favor. El número de arriba, no lo pongas con los dedos. El número más grande, ponlo en tu cabeza. Y el número más pequeño de la suma, lo pones con tus dedos. ¿Qué quiere decir? Si en mi cabeza tengo seis y en mis dedos tengo tres, solo necesito seguir sumando. Seis, siete, ocho, nueve. Y ya tengo la respuesta. Nueve. Miren esta. El número más pequeño en mi mano y el número más grande acá. Nueve, diez. Porque sumo el dedito que me hace falta nada más. Y determinadas. Gracias, mi amor. Vamos con la siguiente. Cuatro más dos. Pongo cuatro en mi mente y el número más pequeño en mis dedos. Entonces, cuatro, cinco, seis. Vayan ustedes viendo si la sacaron buena. Uno más siete. El número más grande es el siete. Lo dejo en mi cabeza y en mis dedos pongo el más pequeño. Siete más uno son ocho. Si tú tienes un método más fácil de sumar, no te preocupes. Lo puedes seguir usando. Pero este está súper fácil. Cinco más cinco. Dos puntos son diez. Ahí está Otto. A decirme la respuesta iba Otto. Muy bien. Dime, Dominica. ¿Cuánto es uno más cuatro más tres? Ahorita voy. Dime, Dominique. Ya terminé. ¡Wow! ¡Qué pilas! Vamos a ver si están buenas. Sí, las conmoboras conmigo. Vean, chicos. Acá lo que hay que ir haciendo es sumar despacio. Uno más cuatro, ¿cuánto es? Uno más cuatro, ¿cuánto es? Cinco. Ocho. Ocho. Ocho a mí. No, 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 no. Yo no pregunté cuánto es uno más cuatro más tres. Les estoy explicando a los chicos que se les dificultó. Primero vamos con las cantidades. Uno más cuatro me dijeron que eran cinco. A esos cinco les debo sumar los otros tres. Cinco, seis, siete y ocho. Así se hacen estas. Primero se va haciendo uno por uno. Tres más dos. Tres, cuatro, cinco. Tres más dos son cinco. Diez. Cinco, diez. Ahí está. Chicos, el que no entendió se vuelve a conectar. El que ya entendió lo veo a las once y me manda su evidencia de cómo les quedaron sus sumas. ¿Ok? Sí, yo la terminé de abajo. Ok, perfecto. Si lo entendiste, está excelente. Si no lo entendiste, conéctate porque después en las pruebas te va a ir mal si no lo entendiste. ¿Ok? Bye, mis amores. Los veo a las once. Me mandan la evidencia, por favor. Yo me voy a volver a conectar con usted mismo. Perfecto, está excelente. Vuelvete a conectar. Adiós, compañeros. Adiós, Adriana. Adiós.